A ustedes gracias por el favor de su sintonía y así anda el mundo del cine a cargo de nuestro compañero Delvis Lendoff. Buenas tardes Delvis. Efectivamente Fausto estoy en el corazón de Times Square y me encuentro frente a Regal Cinemas y AMC Cinemas donde la gente viene a disfrutar de producciones cinematográficas impresionantes. Y te cuento Fausto que esta semana el actor Adam Sandler avivó esta semana los ánimos del cine en los Estados Unidos principalmente en la ciudad de Nueva York con una producción cinematográfica que creo que va a ser lo mejor del verano. Se trata de la película That's My Boy. ¿Quieren saber de qué se trata? Ahí les va el reportaje. Tras un breve desvío en el estreno de comedia familiar, el actor y humorista estadounidense Adam Sandler vuelve al campo de la comedia basura con la película That's My Boy, la que encarna a un padre indigno que viene a perturbar la estructurada vida de su hijo. Dirigida por Sam Anders y escrita por David Kasb, That's My Boy se acaba de estrenar en Estados Unidos y entre julio y octubre en Latinoamérica y España. El filme se enfoca en la relación entre Donnie, un flojo y desobligado padre, y su hijo Todd, interpretado por Andy Samberg, quien creció en los peores hábitos. Adam no había vuelto a participar en una comedia para adultos, es decir, no apta para menores de 17 años, lo que se conoce como trash comedy. Con That's My Boy vuelve a sus primeros amores, bromas oeses, situaciones extremas, lenguaje florido y palabrotas en cadena. En That's My Boy, Sandler es Donnie, un cuarentón veleidoso, bebedor, irresponsable y arruinado, que disfrutó una efímera gloria mediática cuando era adolescente, por haber tenido un hijo en la secundaria con una profesora que luego fue encarcelada. Treinta años más tarde, el padre soltero no tiene noticias de su hijo Todd, que oyó de su hogar en cuanto pudo para construir una vida opuesta a todos los sentidos de su padre. Pero Donnie, tentado por la oferta financiera de un productor televisivo que quiere filmar un reencuentro familiar, llega sin invitación a la casa de su hijo el fin de semana de su boda. De ahí en adelante, la historia se llena de fuertes enredos que usted puede descubrir este fin de semana en su sala de cine favorita. ¡Dervis, tiene datos de cuánto se ha recaudado en las taquillas en los cines! Así es, Fausto, y tú sabes que los Estados Unidos es una gran meca, tanto Estados Unidos como Canadá, es una gran meca donde se distribuye mucho dinero en las zonas cinematográficas. Vamos a ver, Fausto, cuáles son las cinco películas más taquilleras el pasado fin de semana en los cines de los Estados Unidos y Canadá. La película Madagascar 3, Los Fugitivos, logró mantenerse al frente de las preferencias del público local al sumar otros 371,314 seguidores con las que ya superó el millón 135 mil entradas vendidas en 10 días de cartelera. Por su parte, el estreno de Prometeo reunió 96,392 espectadores para aventajar a la película Blancanieves y el Cazador, que completó el pedido con 76,356 localidades extendidas de acuerdo al informe de la consultora Ultracine. Madagascar 3 ha sido considerada por el público como la mejor de las tres películas que han salido, y ya se está planeando la cuarta parte de esta historia hecha de animales del zoológico. He aquí la lista de las cinco películas líderes en taquilla el pasado fin de semana en los cines de los Estados Unidos y Canadá. Just lay low. Just until the heat dies down. We're invisible. Right away. Mark? Da-da-da-da-da-da-da Circus! Da-da-da-da-da-da-da-da-da! Afro! Circus afro! Circus afro! Poderá! 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 Afro! Fausto, y como pudiste ver, esas son producciones cinematográficas Que no solamente están distribuyéndose en los Estados Unidos y Canadá Sino que también en Latinoamérica ya tienen un ranking de cuáles son las producciones Y cuántas son las recaudaciones Y también en la República Dominicana ya se empezó a contar lo que son las recaudaciones del cine Tanto dominicano como el cine importado que llevan a nuestro país Fausto, es todo de mi parte, regreso contigo Gracias a nuestro compañero Dervis Lendov, hablándonos de cómo anda el cine aquí en Nueva York Es tiempo de una pausa, pero cuando regresemos, actualizamos el mundo deportivo A cargo de nuestro compañero, Santiago Dulcine